Bueno, yo soy Roberto Torres, coordinador de la carrera de Técnico en Farmacia. Dejir Santo Tomás para estudiar Técnico en Farmacia tiene que ver no solamente por la capacidad que tenemos nosotros de gestión en los muchos centros de prácticas que tenemos, sino que además hoy en día el Técnico en Farmacia es un técnico que está muy solicitado por el mercado. Nosotros tenemos 5 C a lo largo de Chile, Punta Arenas, Puerto Montt, Valdivia, Temuco y Los Ángeles. Para el norte no hay nada y fíjense que ni siquiera Concepción lo tiene, solamente Los Ángeles. Técnico en Farmacia es una carrera con mucho futuro todavía y es algo que es bueno saber cuando uno quiere postular a una carrera del área de la salud. La carrera de Técnico en Farmacia en la sede de Los Ángeles es diurna, ya diurna en los dos años y medio, incluyendo tanto la práctica de integración como la práctica laboral.